A auspicia este bloque Panadería siglo XXI, 40 años en su mesa, fábrica de pan de miga, panchos y hamburguesas, venta por mayor y menúr. Panadería siglo XXI, acompaña a sus pilotos Jerónimo y Ricardo Ostapovich. Tercer puesto, ¿no es así? Sí, la verdad que contento porque el viernes hasta las 11 de la noche no sabíamos que íbamos a venir a correr. Fuimos a buscar el karting a las apuradas, lo armamos así nomás y el sábado nos encontramos con un gran chasis, con un gran motor y así que muy contento. ¿Y el abandono de tu viejo porque se fue a correr a otro lado? Sí, el abandono de mi viejo, no tenía nadie que me diga no te vuelvas loco ahí en la grilla, así que bueno. ¿Talió un poquito? Sí, sí. ¿Talió, no? Sí, sí, duele, duele. Así que luego si se conecta, no te lo sé, vuelve. Sí, vamos a ver si vuelve. ¿Tampoco sabés cómo salió hoy? Creo que abandonó, por un palier y sí abandonó. Así que bueno. Se le está dando toda la iniciativa para que vuelva de vuelta a la campaña. Sí, sí, exactamente. A ver si vuelve. O si me subo yo al gol. ¿Qué pasa primero? A lo mejor hacemos un cambalache, ¿no? Sí, puede ser. Está bueno manejar un auto con techo, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve haciendo unas pruebas y sí, muy bien. El cierre del campeonato, ¿cómo lo viviste? Demasiado bien, la verdad que empecé un año medio duro, pero lo terminé de la mejor manera. Así que nada. ¿Y feliz? Feliz, recontenta, muy contenta. Bueno, hoy largaste última, quedaste ahí en el medio. Sí, la verdad que fue una carrera complicada. Tuve varios problemitas míos. O sea, yo con el karting, claro. Pero dentro de todo pude remontar un poco, pero bien, ¿eh? O sea, me divertí mucho la carrera así. Total, es para hacerla bien, ¿no? Chapa y pintura del diente. Especialidad Volcados. Todas las compañías de seguro. Acompañando a Juancito y Marcelo Saez. En la final, estamos medio complicados por el tema de lo que es el chasis, la puesta a punto. No tuvimos ninguna prueba para venir, o sea, nos pudimos venir a probar. Y vinimos más que nada crudos, así que vamos a ver, largamos el puesto 10 y vamos a tratar de remontar lo que más podamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Frenamos un ratito un poquito complicado, ¿no? Y medio preocupados. Sí, la verdad que ya arrancamos mal con un gustito amargo y, bueno, ya no sé qué va a pasar con el tema de la carrera. Pero hubo un accidente bastante grave que involucró al Peco y a Jorge y no sé cómo están. La verdad que se lastimaron, se golpearon al Peco, por lo menos... Al menos están bien, se los llevó a la ambulancia, estuvimos charlando con la doctora y aparentemente fueron solamente golpes, nada más. Pero bueno, son golpes y es doloroso también porque... Sí, sí, la verdad que sí, no te dan ganas de correr más, como el Peco, la forma de ser, todo, y tiene que estar para mí en esa carrera. ¿Para cómo era campeón? Sí, supuestamente. Supuestamente. Sacando cálculos con la calculadora, podía haber sido campeón. Sí, iba a ser campeón y, bueno, qué sé yo, ahora no sé qué va a pasar. Y bueno, ahora si llevás a la punta, te toca a vos el podio. Sí, pero con un gustito amargo no tiene sentido. No tiene sentido. No, no. No es lo mismo, ¿no? Una nota totalmente distinta. Hoy acá estamos, en San Zipoletti, con la gente de la 14, dispuestos a escuchar cómo estuvo la carrera del día de hoy. Bueno, logramos cerrar un año increíble. En la calle acá logramos el tercer puesto con Juan Fiori, Frodo, Dieguito Cumelén, Hernán Piñeiro en la promos, protagonista en todas las categorías. Y bueno, resaltar increíble el laburo del Peco, laburó todo el año en la final, el peor de los finales, Vuelca, debido a un toque y sale campeón en la clínica. Así que, bueno, queremos mandarle un saludo enorme a él y todo el apoyo de la 14, ¿no? Peco campeón 2016 de la Kayak B. ¿Qué fue lo mejor de esta carrera? Y el cuarto puesto. Además del cuarto puesto, ¿cómo te sentiste? No, bien, recómodo, contento. Al principio arrancamos más o más, pero después, bueno, fuimos mejorando y, bueno, terminamos bien dentro de todo. ¿Expectativas para el año que viene? Y no sé, cero todavía. Guille, podio, viste que yo te dije que ibas a llegar, no dije en qué puesto, pero ibas a llegar. Sí, llegamos, tenías razón y, bueno, quería, la verdad, quería subirme con el Peco, que, bueno, no pudo estar, pero, pero bueno. Pero acá está, lo tenemos presente. Venimos acá, salió campeón, vinimos acá al 1-2 y, bueno, no, con el 1-2, o sea, no se me dio como campeón, pero, bueno, al Peco, estoy contento porque salió campeón al Peco y me ayudó todo el año y la verdad que eso me ayuda, me tiene precio. Espectacular. Espectacular. Felicitaciones. Por acá, contame. Cierre del año, ¿qué decimos? La verdad, genial, cerramos el año con un podio, felicitado al Peco, salió campeón, laburó todo el año, nos ayudó a cada uno de nosotros, cabeza del equipo y una lástima no pudo salir campeón. La pista, pero, igual, trabajo reconocido por todo. Y, nada, quería agradecerle al Loco Gancedo por hacer andar el karting del Peco y, bueno, gracias a él por ayudarnos a todos nosotros y, nada, muy buena la carrera, el fin de semana, muy lindo, junto a toda la familia de la 14 y, bueno, y ahora nos vamos a potejar al Policlinico, a buscar al Peco y una vuelta a Leila Corral. Cristian, felicitaciones totales, felicitaciones al campeón 2016. Sí, la verdad que ya estábamos contentos de la carrera pasada de Plaza Wimbo que hemos logrado el campeonato y, bueno, venimos a esta a pasarla con amigos, con familia, todos y se pudo dar el triunfo. Iba a hacer una carrera linda apretada con Santiago que andaba muy rápido hoy, pero, bueno, tuvo un problema y se retrasó, así que nos dejó vía libre para correr tranquilo y terminar la carrera y el año ganando. ¿Un festejo de no esperar o sí? Sabía que había que armar, pero no tanto, la verdad, cuando llegamos ahí a la recta y vimos el quilombo. Claro, porque hay que contarle a las personas que están mirando el programa que ni bien pasó la línea cuadros, se armó un festejo, un revuelo, eso mismo empezaron a tirar de todo. Estuvieron medio descoordinados algunos, uno que estaba ahí con la corneta, seguramente se había arreglado que iba a hacer la otra vuelta y tiraron todo antes, pero bueno, estuvo bueno igual, la verdad que le agradezco a todos los que vinieron. Fue un año espectacular, ganamos siete carreras y terminamos, arrancamos el año ganando y lo terminamos ganando, fue muy bueno, salimos campeones, así que más que felices. Hay que destacar el buen gesto de Santi, del subcampeón de esta categoría, Santi, ¿le pasaste la bandera? Sí, así es, fue muy complicante la del año, uno de los mejores tipos que he conocido vio al karting y abajo del karting, y nada, la familia acá ayuda siempre a hacer algo, si tenemos problemas, no habíamos el telobo. Y después nada, es todo para pasarla a divertirse, tuve la desgracia de chocamos con peor, pero tuve la suerte de bajar la bandera al cuadro. La verdad que estuvimos un poco complicados del finde, tuvimos problemas de carburación, pudimos remontar un poquito en la serie, veníamos bien y se nos rompió la cadena, así que nos quedamos tirados. Pero bueno, con todo para la final, a llegar, nomás a poder llegar bien, sanitos, para poder darle la sorpresa a la familia. Bueno, Martín, llegamos a la final de este campeonato, contame cómo estuvo hoy la carrera. La verdad que salió algo inesperado, en la serie nos fue un poco mal, por error mío, hice trompo, y nada, en la final largamos con mucha expectativa, y bueno, se dio de quedar segundo, hubo un toque bueno adelante nuestro, y bueno, después pudimos remontar. Y bueno, seguirlo al Tato, imposible. Imposible, tiró un misil ese chico. No, al campeón, imposible seguirlo. Pero bueno, nada, felicitarlo al Tato por el campeonato, y nada, más que merecido. Amigos de cómo ya se nos ha terminado el programa del día de hoy, Ailín, cómo vivimos este día tan maravilloso, y ya salió el sol, ¿eh? Salió el solcito. Salió el solcito, nos acompañó, nos engañó en la mañana, pero bueno, ahora está ya con nosotros. La verdad que es una fecha muy linda, muy emocionante, te tengo que decir gracias a vos por invitarme a todos los programas, y compartir con todos que es muy linda sentir y vivir la emoción de cuando ganan, y las familias, y cómo se alegran, y es como que se vive, a mí me pone la piel de gallina. Y nada, es muy lindo, me llega el alma, y bueno, hermoso, a pesar de que hubiera un accidente, fue accidentada la fecha de hoy. Y lamentablemente, bueno, uno de los chicos se tuvo que ir a la ambulancia, pero bueno, está bien, no pasó nada bien, está todo bien, así que gracias a Dios está todo perfecto. Así que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, no tenemos más tiempo. Le tenemos que agradecer a todos los auspiciantes, comercios, empresas, y la organización de aquí también, del karting cajero. Le tengo que agradecer también por habernos permitido que América Sport, y como allá, esté aquí presente, una vez más. Agradecida también a Esportiva Showroom por seguir acompañándonos y ser parte de este programa, por ofrecerme su vestimenta, toda la indumentaria deportiva masculina y femenina. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo programa. ¿De cómo? Allá. ¿Cómo acá? Y como en todos lados. Nos vemos. Chau, chau. Hasta la próxima semana. Chau.